¡Se viene ruleta de Esquipión! ¡Quédate aquí! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Papi City TV y Lilith arregló el bug que tenía la ruleta, ¿no? No sé si os vais a dar cuenta, pero yo no había ruleta, así que hoy la hay y el problema que tuvo Lilith es que tú elegías a un comandante pero te daban otras cabezas, creo que era de Checo. Ese era el problema que tenía para la gente que le dio a ruleta al reset, se fueron bastante fastidiados porque la verdad, el bolso que les dieron, lamentable, lamentable. Pero bueno, nosotros le damos hoy porque ayer no había, así que comenzamos aquí, le damos a este tipo y le damos el gratis. Vamos con las estrellitas, o sea, no ha cambiado mucho. Ahí la estrellita, como siempre, si le damos al de 50%, vale, 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 vale. Bueno, nos enseñe cómo tenemos Esquipión, esperar, 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 le da mal. Esquipión, aquí está la X. Esquipión, 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 lo tengo, 5, 5, 5, 3, 5, tengo 9 esculturas genéricas y una que me dio ahora. Así que vamos a ver cómo quedamos, cómo quedamos hoy y cómo quedamos mañana. Así que le seguimos dando, le damos al de 5, luego que let's go. Bueno, pues no veo una cabeza, ¿no? Otra estrellita. Las estrellitas nos faltan, las estrellitas nos faltan, seguimos con las estrellitas, que se me salen, que me salen, me salen, me salen, me salen. Una genérica no va mal. Bueno, otro, no va mal. Dos de Esquipión, una estrellita y una genérica. Vale. Un poco de piedra, hace odores, no va mal de tropas, pero la verdad que, a ver, me podría entrar uno de 8, ¿no? No sé yo. Vale, bueno, una cabecilla y estrellitas que no falten, ¿eh? Las estrellitas que no falten. Bueno, una genérica. Más piedrita. Bueno. Es posible que me salga dos veces al lado de 8. Mirad aquí, aquí una vez y aquí otra vez. ¿Pero qué es eso? ¡Lilith! ¿Qué es eso? Va, va, seguimos aquí, seguimos. La estrella que no salte. Creo que en todas las tiradas que he dado ahora me ha entrado una estrella, ¿eh? Así que todas. Vale, otras estrellas. Bueno, una genérica. Las estrellitas. La estrella que no falte. La estrella que no falte. Vale, otra más. ¿En serio? ¡Más estrellitas! ¡Oh, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Increíble las estrellas que me salen! ¡Que yo no quiero estrellas! ¡No! ¡Madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Vale! Tengo más mala suerte hoy. La verdad que la última roleta de Esquipios no me fue tan mal. En una tirada hasta me he entrado en dos de ocho. Pero, bueno, vamos a hablar otra vez. Pero, esta parece que he quedado un poco fatal, ¿no? Bueno, una genérica y las estrellas que nos falten. Esas estrellas que nos faltan. Vale. Lo pillo. ¡Uuuh! Casi otro. Vale. Bueno. Bueno. ¿Uno de ocho? No. Bueno. Bueno, no está mal dos de Esquipios ni una genérica. Bueno. 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 Habría tiros más malos. Bueno. Bueno. Bueno, no me puede salir. ¡Uf! ¿No me puede salir uno de ocho? ¿En serio? O en las estrellas. Las estrellas que nos falten. ¿Cuántos tiros tengo? Dos más. Dos más y mañana seguimos, ¿no? Bueno, igual son dos días más. O sea, hasta el viernes se puede tirar. ¿Va? Vale. Entonces. Entonces, vamos a ver dónde tiro. Depende de la suelta que tengas. ¿Le tiro hasta 100 o le tiro más? Pero va a ser que no. Va a ser que no. ¡Va a ser que no! La estrella que nos falte. Vale. Madera. Bueno. Otra vez al lado. Mira esto otra vez. Imposible. Aquí le he dado. Y no me viene. No, no, no. Mira esto. Uno aquí y otro aquí. Eh... Antes de abrir. Vamos a analizar el tiro. Bueno, a ver. Bueno, 12 cabezas y 6 genéricas. Bueno. Ya lo tiré peor. No es lo mejor, pero lo tiré ya peor. O sea. Las estrellas no falten, si a eso seguro. Pero las tiradas ya me fueron peor. Abrimos aquí. Abrimos aquí. Abrimos aquí. Vale. Y... Vamos a mirar por donde me quedo. 27 en 47. Entonces, con suerte, mañana igual lo dejo. 5, 5, 4, 5. Con suerte. Pero la verdad, lamentablemente, no me salió una de 8. No me salió. Pero nada. Aquí os dejo. Gracias por el apoyo. Ya sabéis, si os gustó el vídeo, dadle like. También lo podéis compartir con vuestros amiguetes en vuestro reino. Y... Que también le den like. Así que gente, suscribiros, que es gratis. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Gracias.